Samba Yapo mama chita kakai mama, kakai mama 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 Samato, samato, samato Samato, iay, iay, iwa, suarae Samato, samato, samato Samato, iay, iay, iwa, suarae Samato, 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 sam ¡Suscríbete al canal! Ya puedo, mamá, jijAnca kagay, mamá kagay, mamá, eh Samato, samato, samato Samato IAPI Waxwará, eh Oh, se amato, se amato, se amato Se amato, y ay, pi ay, hua, suara Música Oh, Samato, Samato, Samato Samato, I-I-B-I-I-W-A-S-W-A-R-A-E Oh, Samato, Samato, Samato Samato, I-I-B-I-W-A-S-W-A-R-A-E Samato, I-I-B-I-I-W-A-R-A-E ¡Suscríbete al canal!